Prestar esas fechas con nosotros, para él era importante. A finales de octubre del 2021, el mundo del espectáculo se vistió de negro, por la enorme conmoción que se generó por la pérdida del joven actor Octavio Ocaña. Él perdió la vida en una carretera de Cuauhtitlán y Scali en el Estado de México. A pesar de que ya han pasado varios meses de lo sucedido, la familia del conocido Benito Rivers no ha quedado conforme con el dictamen oficial que dieron a conocer las autoridades, por lo que ellos siguen pidiendo justicia, pidiendo por todas partes que se esclarezca el caso, con los elementos que ellos mismos han obtenido. La madre del joven actor que perdió la vida con tan solo 22 años de edad, continúa viviendo con el enorme sentimiento de haber perdido a su hijo. Ana Lucía Ocaña dijo a través de una entrevista que ella ha sentido la presencia de Octavio. En estas declaraciones, algo bastante triste que dijo la señora Ana Lucía, es que confesó que le ha dicho a Octavio, es que si él la necesita a ella a su lado, que se la lleve, que venga por ella. Con sus propias palabras, la madre del joven actor dijo lo siguiente, es un sueño del que quisiera despertar y quisiera que volviera a nacer, volver a criarlo y que llegara a sus 22 años, pero sé que eso no va a volver a pasar hasta que yo lo alcance en la vida eterna. La señora Lucía también agregó que otros miembros de su familia han logrado percibir a Octavio en circunstancias algo inusuales. Sobre esto ella agregó, Él se ha manifestado, a mi nuera le abrió un clóset, le tiró los papeles así como si estuviera enojado, a mi yerno le abrió la puerta, les dio miedo, pero como les decimos nosotros, no tengan miedo, miedo a los vivos. Octavio está enojado y está manifestándose porque quiere justicia, quiere que esa gente pague lo que le hizo, porque lo mataron, a él le quitaron la vida, él no está tranquilo. Y es que no conformes con los dictámenes que dieron a conocer las autoridades, Ana Lucía también le quiso mandar un mensaje a las personas y a las autoridades involucradas para que recapaciten en lo sucedido. La familia Pérez Ocaña afirma que continúan completamente firmes en que su teoría es que las autoridades fueron quienes le arrebataron la vida a Octavio. Acerca de esto ella agregó, Que Dios los perdone, porque a mí me dejaron m*** en vida, a mí y a su papá. Quisiera ponerme enfrente de ellos y decirles, Así como m***on a mi hijo, acaben de m***ar a mí, porque así me dejaron, sin vida. Nunca voy a superar este sentimiento, este dolor, como todas las madres que pierden a sus hijos. Nosotros esperamos que ellos nos entierren, no nosotros a ellos. Para finalizar, Ana Lucía comentó que ella ha estado recordando la voz de su hijo, poniendo una y otra vez mensajes que Octavio le envió a través de su WhatsApp. A pesar de que su esposo, el señor Octavio Pérez, le ha pedido que elimine esos mensajes. Ana Lucía no quiere. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.